Buenas compañeros, me traen un equipo que funciona correctamente, pero al poco de estar encendido, cuando lleva un rato encendido se apaga. Y nos encontramos esto de aquí, que no lo voy a tocar con las manos ahora mismo. Esto es lo que le hemos quitado, que lo he puesto en el short, en un short ahora, pero como veis está bastante mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues me he ido a poner un guante. Solo me he puesto uno porque he ido a la caja de los guantes y solo me quedaba este. Tengo que comprar más guantes. No me suelo poner en muchas reparaciones, pero en esta está tan asqueroso que prefiero no tocarlo demasiado hasta que lo haya limpiado. Vale, vamos a quitar el disipador porque muy probablemente cuando está tan taponado el disipador, al final la pasta térmica acaba o desapareciendo o no está en las condiciones que debe estar. Entonces, como siempre, pues ya que hacemos un mantenimiento, lo vamos a hacer bien, vamos a quitarlo, limpiar el ventilador, limpiarlo bien, limpiando conciencia. Vale, esto lo tenemos prácticamente quitado. Vamos a ver si sale ya. Ya sale. Y efectivamente, pues tiene la pasta térmica totalmente seca. No mancha absolutamente nada. Y vamos a desconectarlo. Bueno, pues así lo tenemos. Como veis, así tenemos el disipador. El ventilador está... Y para hacerlo bien... Bueno, aunque lo veis enchufado, no está enchufado, lógicamente. Aunque para hacerlo bien, lo que vamos a hacer es... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle el ventilador. Vamos a pasarle aire, cepillo, compresor. Renovaremos pasta térmica. Vale, quitamos un tornillito. Yo también soy bastante listo. Me pongo el guante en el que está el destornillador. Bueno, luego me lavo bien las manos porque la verdad es que esto es un poco asqueroso. Quintamos, lleva el ventilador, lleva cuatro tornillitos para separarlo de lo que es el disipador. Y ahora os enseñaré el disipador sin el ventilador que veréis mucho mejor cómo está. Vale, aquí lo tenemos. El ventilador está sucio, pero esto... Vamos a ver, le voy a pasar en la terraza que tenemos. Pero simplemente para que veáis... Que está totalmente taponado. Vamos a pasarle compresor. Vamos a... Tanto a la caja, tanto a la caja como al ventilador. Dejarlo limpio. Renovamos pasta térmica y probamos. Ahora estamos con vosotros. Bueno, pues ya lo tenemos limpio. Hemos limpiado disipador y ventilador. Vamos a utilizar... Alcohol isopropílico para limpiar... Los restos de pasta térmica. Que quede bien limpio. Perfecto. Ya no hay nada de pasta térmica antigua. Y ahora vamos a coger pasta térmica. Vamos a poner aquí un puntito aquí. Pero no hay nada. La verdad es que no al... Que está en elante de la caja. La toda la caja está en el momento. Vale, perfecto, ya tenemos pasta térmica por todos los lados. No se quede un pelín fuera. Vale, y ahora colocamos el disipador. Y la apretamos. Para apretarlo, lo mejor es ir apretando en oblicuo para no levantar mucho una parte. Este tipo de disipadores. Vale, y apretamos aquí, vamos apretando y ahora lo cierro y probamos que funcione. Bueno, pues aquí lo tenemos, está conectado, lleva ahora mismo, antes a los 2 minutos, 3 minutos, se apagaba, ahora ya lleva casi 4 minutos, lo dejaremos aquí en pruebas. Le hemos puesto un vídeo de una cuenta atrás de 24 horas y lo dejaremos al menos 10 horitas, 8 o 10 horitas, que no tenga ningún problema. Y en un principio, bueno, estaba bastante claro que era pasta térmica, que estaba muy sucio. Y por temperatura se apagaba. Si os ha gustado, dadle like. Si os gusta nuestro contenido, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.